En Tapachula, el límite de México con Guatemala, los migrantes se aglomeran en centros comerciales, tiendas de autoservicio, casos de cambio y bancos en busca de cambiar sus dólares a pesos para pagar su alquiler, alimentos y transporte público. Estos migrantes que han llegado en la última ola son parte del récord de remesas de México. El venezolano Leonel Castillo se topó con una multitud de personas, por lo que hizo fila durante 24 horas para poder retirar una remesa. El hondureño Roberto Cruz denunció que las personas que no tienen una tarjeta de débito para retirar su dinero en los cajeros automáticos pagan hasta 200 pesos para que alguien les ayude a gestionar el dinero. Se nos complica, cuando tenemos pasaporte es más fácil porque lo puede retirar personalmente uno, si no hay que pagar los 200 pesos a otra persona. Asimismo, el empresario local Aníbal Núñez explicó que los migrantes realizan un fuerte cambio de divisas. Esta gente está pidiendo dinero para poder trasladarse más adelante y para poder pagar algunas cotas que la misma autoridad les pide. México recibió un récord de 41.459 millones de dólares en remesas entre enero y agosto de este año. Un aumento interanual de 9.3%, según informó este lunes el Banco de México.